Buenos días, esperando que sea de su completo grado para todos ustedes. No creas que por eso lloro. Ayer pasé por tu casa, que es cierto lo que decía, que ya tiene nuevo amante, o aquí ya no me quería. No creas que por eso lloro, estás muy equivocada, pues ya he encontrado otro amor, y tú ya estás acabado. Ya lo verás, ya lo verás, como mi amor te hace mucha falta, vete con él, vete con él, porque no eres ninguna santa. Las joyas y los regalos, te puedes quedar con ellos, al fin ya tengo otro amor, y de ti ya ni me acuerdo. Las joyas y los regalos, te puedes quedar con ellos, al fin ya tengo otro amor, y de ti ya ni me acuerdo. Ya lo sabrás, ya lo sabrás, como mi amor te hace mucha falta, vete con él, vete con él, porque tú no eres ninguna santa. No lo sabrás, como mi amor te hace mucha falta, vete con él.